El 19 de septiembre, tres congresistas demócratas y otros siete activistas fueron arrestados en un acto de desobediencia civil frente a la Torre Trump en Nueva York, mientras se manifestaban contra las políticas de inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La protesta ocurrió mientras se celebraba la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por eso Gladys Coloma, una de las manifestantes, aprovechó la oportunidad para pedirle a los líderes mundiales que presionen al presidente Trump para que no discrimine a las familias inmigrantes. Nosotros no queremos que destruyan a nuestras familias, que separen a nuestras familias. Nosotros queremos que todos estemos juntos y vivamos en paz, que no fomenten la desunión y la discriminación de nuestra gente, porque nosotros, de cualquier color que seamos, somos seres humanos y necesitamos que nos respeten como tal y que nos dejen en ese país seguir luchando y progresando. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de rescindir el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, más conocido como DACA. Esta decisión le ha cambiado la vida de la noche a la mañana a casi 800 mil jóvenes inmigrantes. Antonio Larcón es uno de ellos. Bueno, ha habido una vida antes de DACA y va a haber una vida después de DACA. Obviamente creo que una ventaja es poder trabajar, poder ser libre, digamos, de no tener miedo a la deportación, pero en estos momentos sabemos que vamos a seguir luchando, ya sea por una solución permanente para nosotros, pero también algo para nuestras familias. Desde su implementación en el 2012, DACA ha generado gran controversia. Sus detractores argumentan que los más de 800 mil inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños le están quitando oportunidades laborales a los jóvenes estadounidenses. Sin embargo, los defensores del programa afirman que los Dreamers, como se les conoce a los beneficiarios de esta medida migratoria, no solo son prácticamente estadounidenses, sino que además contribuyen en gran medida al desarrollo del país. Ruth López, quien hace parte de la organización Se Hace Camino Nueva York, explicó por qué, según ella, Trump y su gobierno deben proteger a los Dreamers. Tanto dice que ama a los Estados Unidos y está perjudicando a la economía de este país. Estos jóvenes realmente contribuyen con este país, trabajan, son honorables y pagan taxes. Entonces, aparte de perjudicar a estos jóvenes, está perjudicando al país. Y es muy importante que él se dé cuenta de eso hoy. Los congresistas Luis Gutiérrez de Illinois, Adriano Spellett de Nueva York y Raúl Grijalva de Arizona fueron arrestados durante la acción pacífica de desobediencia civil frente a la Torre Trump. La presidenta del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito, también fue detenida en la protesta. Pero según Antonio Larcón, beneficiario de DACA, no es suficiente con que los políticos participen en protestas y sean arrestados para que haya verdaderos cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos. Es algo simbólico, pero al final del día estos políticos tienen que actuar en Washington, D.C. Entonces vamos a poner presión no solamente a los republicanos, sino también a los demócratas, porque en el 2010 el DREAM Act no pasó porque cinco votos demócratas. Entonces vamos a mantener accountable a los dos partidos, ya sean republicanos o demócratas. Para más información sobre DACA y otros temas de inmigración, visita nuestra página web democracynow.org barra ES.